Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegrías ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y hoy también me voy ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y la niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé Más es que yo, mi amor, regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y la niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?